Bienvenidos, damas y caballeros, y caballeros, y caballeros, y directamente desde Chimalhuacán, Estado de México. Esto va, para la banda sanitaria, de Chimalhuacán, estamos. En el 2020, lanzan un grupo, que caracteriza, por su verdadero sabor sonido. Por caca. Chimalhuacán. La Unión Perfecta. Grupo. Caca. La Unión Perfecta. Desde este momento, prepárate para presenciar, algo totalmente nuevo y diferente. Una explosión de sonidos, que te harán mover el cuerpo por sí solo. Un grupo fobe, que te podrá bailar, con toda su energía y sabor. Vení para ti. Para escuchar la mera gozadera, que captarán tus oídos, con un estilo inigualable. La agrupación, que te hará sentir, una descarga, en todo tu ser. En todo tu ser. Ya está aquí. Ya está aquí. Grupo. Caca. La Unión Perfecta. Más. Unión. La Unión. Maño. La Unión. La Unión. Mejor. Está aquí. No sé cómo decirte, que tú eres muy bonita Pero yo soy casador, nunca estaré a tu lado Y ese es el gran problema, y no tiene sentido Que tú me quieras tanto, pues sigue tu camino Ya tengo compañera, la madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa, eres mi castigo Niña, veo tus dedos de boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña, tus ojitos negros no deben llorar Y otro amor vendrá a tu vida, y pronto me olvidarás Me olvidarás Y eso es para mí, mi niña Y mi enamorada Y ese será el problema, y no tiene sentido Que tú me quieras tanto, pues sigue tu camino Ya tengo compañera, la madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Y tú eres tan hermosa, hererte es mi castigo Niña, dos ojitos negros Niña, dos ojitos negros no deben llorar Y otro amor vendrá a tu vida, y pronto me olvidarás No olvidarás Muy buenas noches gente, estamos iniciando el amor y se ve a esa buena noche Vamos a bailar y vamos a gozar, porque Todo listo ya, y como dice la bata, como dice la bata Y vamos Ricky, vamos Ricky Porque mi escritorio, una carta yo dejé En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Pero en mi dormitorio me puse mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Pero en mi dormitorio me puse mi gran amor Y vamos Ricky, vamos Ricky A ver esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor A ver esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Adiós me despido, ya no volveré Con el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Y llegó la cumbia jameguero Suena de allá Maldito lapicero, me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido en la cumbia no vayas En el firmamento te daré Muchísimas gracias ¡Vámonos bailando rápidamente! ¡Vámonos bailando sabroso! ¡Con la vozita sabrosa! ¡Se llama La Caita! ¡La Caita número uno! ¡Mira cómo lo baila Víctor en esa noche! ¡Mira cómo lo baila Víctor en esa noche! ¡Ahí está para la familia presente! ¡La familia amaba, sí señor! ¡Y cómo dice la boca! ¡Coco! 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 ¡Bien! 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 Oye, oye el tambor ¡Vamos a ir a bailar! ¡Ven a la Caita, mi amor! ¡Vamos a ir a gozar! ¡Y no vamos a encontrarse más! ¡Porque llegó La Caita! ¡La Caita número uno! ¡Y llegó! ¡El duro pabreseo! ¡Duro pabreseo! ¡Duro pabreseo! ¡A medio metro! ¡DeArgento! ¡Venica a Cormac! ¡Oye, oye, oye! Y para Jovem y mamá Valle Solange, polla que sabor Y para el orinando, presente ya Y ahora nos pagamos, y ahora nos dejamos, y ahora nos dejamos, y ahora nos dejamos Y ahora nos dejamos, y ahora nos dejamos, y ahora nos dejamos Oye, oye el tambor, vamos a ir a bailar, que la gaita mi amor, vamos a ir a gozar. Mira como lo ven a la familia Davane esta noche, y para la familia Vendez, la familia Vendez es chino, la familia Chino, la familia de Vendez, la familia Davanez. Y los dos corazones son de los Estados señores, regresamos señores. Cumplen con K, cumplen con K. Los dos corazones son los más chingones, y donde anda la gente de Guerrero? ¿Dónde está la gente chingona de Guerrero? No, 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 ven A ver, a ver, un momento, un momento ¿Dónde vemos nada de este lado? La banda tiene sed y no hay naranjas Llámalo a Trendy Otra vez, desde arriba porque yo tengo un amigo que se llama Javier No ha tomado nada desde arriba Aguanta, 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 aguanta Yo me voy a echar un shot Pero yo quiero que alguien de la familia se ha viendo un shot conmigo ¿Ok? Uno de cada mesa Uno de cada mesa, ¿ok? La cerveza arriba, lo que tengamos Todos con la chela arriba, a ver Agua Tuchela arriba A ver, viejo Cusco Viejo Cusco, tú eres el Cusco, papi Ay, güey Tuchela para arriba, por favor, de este lado Mi compadre, de la sudadera, Cris El de la sudadera, Cris Tuchela para arriba, compadre No tomas, bueno, con piña colada, ¿ok? Todos ya están con la chelita arriba Y vamos, decimos Ay, güey, ay, güey Se acabó papi, se acabó. Se acabó, tenía sed. Ay, pey. Ok, qué chingón compadre. Y vamos a grabar con pareditas señores, en esta noche. Vamos a pasear en ese ruso. Conti, 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 con la moneda, con la moneda, en esta noche. Ok, papi, pues luego la invitación hoy para hacer nada con su familia. Vamos a estar haciendo una fiesta. Vamos a ver a los sabrosos. Con una alegrinquita. Y está partidando de sabroso. Vamos a levantar el poco en esta noche. ¡Chátala! Ahí está para todos los bailadores en esta noche. La muda de celebrar, en esta zona del cuello. La muda de celebrar, en esta zona del cuello. Está partidando de sabroso. Y todo el mundo se la sabe. Y decimos... Hoy se casó en... Hoy se casó en... Allá por la ruma rosa. Hoy se casó en... Hoy se casó en... Esta se pinta el sombrero, típico su compañero Y nuevamente le decimos Hoy se casó el micracoche Una vez más, más fuerte Hoy se casó el micracoche Como curraca famosa, la boda la celebrada Allá por la rumbo rosa, la boda la celebrada Allá por la rumbo rosa Como no los gritaron paros, estaba conmigo Como no los gritaron paros, estaba conmigo Abajo no va creciendo, abiertos por los caminos Abriendo las biotas, estaban unas biotas Estaban unas biotas, echándose una gran cosa Nuevamente le decimos Hoy se casó el micracoche Más fuerte, más fuerte La banda que más canta se va a llevar un cartón de chela Señores y decimos Hoy se casó el micracoche Abriendo el micracoche A ver lo que quiera tristear A ver lo que quiera tristear A ver lo que quiera tristear Y bien, mime, yo quiero ver a muchas parejitas en la pista bailando Señores, este temita no lo podemos No lo podemos No lo podemos enviar si no veo parejitas Y donde sea la mesa más desmadrosa Y la familia más desmadrosa Vamos desde arriba maestro Se llama el cangrejito playero Oye, cangrejito playero Que camita en la arena Va buscando las sedas Y se abata en la playa Con sus cuatro palinas Caminando liguero Con sus ojos claros Que parecen a pez Oye, cangrejito playero Que camita en la arena Oye, cangrejito playero Que camita en la arena Con sus cuatro palinas Caminando liguero Con sus ojos claros Que parecen a pez Caminando liguero 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 A ver, a ver, a ver, a ver Yo quiero saber si la gente de aquí de Chalco La gente de Veracruz, la gente de Hidalgo Y de los Andes, y de Guerrero Son chimpones Si somos chimpones vamos a decir a juego Y bajamos la tinta, bajamos la tinta y dice Chimpones 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 Chimpones, chimpones, chimpones Chimpones, chimpones, chimpones Esa chita ojo Pero yo quiero chimpones a la gente desde donde Y si ves, el cabreguito playero Oye, cabreguito playero Que camina en la arena Buscando las penas Que se van a la playa Con sus cuatro patinas Caminando ligero Con sus cuatro patinas Que parece a las piernas Oye, cabreguito playero Que camina en la arena Buscando las penas Que se van a la playa Con sus cuatro patinas Que me meto ligero Con sus cuatro patinas Que parece a las piernas Y todos, y todos Abajo, abajo, abajo Si baja, si baja, si baja Si baja Y arriba, arriba, arriba Y las adecas arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Y donde está toda mi gente De mi herrero Y la gente De mi herrero Cuenta en algo Se llama el camarón Pelado maestro Como dice Tú me pides camarón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Por ti lo voy a pescar No intento respirar Muy cerquita del palmar Pronto voy a usar el agua Para poder a pescar Camarón Pelado Tú quieres Camarón Pelado Te doy Camarón Pelado Te vienes Con salsita y conmigo Camarón Pelado Tú quieres Camarón Pelado Te doy Camarón Pelado Te vienes Con salsita y conmigo Vamos a meter la velocidad Camarón Pelado Cuando vamos a la playa Llevo mi montañarón Yo llevo mi guitarra Para enrañar el corazón Ahí tengo mi pirama Muy cerquita del jamar Cuando voy a usar el agua Para poder a pescar Camarón Pelado Tú quieres Camarón Pelado Te doy Camarón Pelado Previenes Con salsita y conmigo Camarón Pelado Tú quieres Camarón Pelado Te doy Camarón Pelado Previenes Con salsita y conmigo Camarón Pelado Camarón Pelado Camarón Pelado Y no me quedé El aplauso Y el escándalo Vámonos con ese camino Señores Allí está Para toda la gente bonita Que son de mis tierras Jorge Y pase lo que pase Y digan lo que digan Nunca voy a olvidar Mis tierras Paisano Y vámonos Bailamos A un oso Porque este es Gracias Gracias a mis padres De los temitas Carnavaleros Señores En esta bonita noche De los temitas Que estamos presentando Para toda la gente bonita Del estado de Hidalgo Para el Tepic World Hidalgo Y todo el mundo A bailar Y vamos a ver Y vamos a ver Para el Tepic World Señores Porque llegó la comida La comida Cantabalera En el 12 ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! Y nos vemos Muchas chicas Que están unidos Est V oben Y vamos a ver Y así se Vuelan Esta noche Se llama Gracias a mis padres ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! Y para el Chamarrero ino Bordista Oye que sabor Y como olvidar Mis tierras Paraizando Y el sabor a la familia Lava en esta noche Gozando, gozando Llevámonos bailando su brazo Con la música rica Porque llegó la flor Fruta carnaval Llevámonos bailando su brazo Llevámonos bailando su brazo Llevámonos bailando su brazo Y el sabor a la familia A esa puerta Para vernos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguro, seguro 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 Es el mismo Seguro, seguro Seguro, seguro Que mi amor Quiero que mi amor Quiero que mi amor Quiero que mi amor Quiero que mi amor Y otra vez Seguro, seguro Seguro, seguro Y otra vez Quiero que mi amor Y otra vez Las mujeres son Y otra vez Las mujeres Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Y otra vez Las mujeres no se acaban Y otra vez Y otra vez Y otra vez Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Y otra vez Y otra vez Dicen Pero no se acaban Y otra vez 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 Pero les decimos aquí en San Pablo Atrasal para todos nuestros ex No me llames No me llames más Y nos vamos Vamos bailando con los señores Y nos vamos ¡Súper! ¡Súper! No me escribas más No vengas a poder Porque ya no soy el mismo chavis No me llames más No me escribas más Que no vengas a poder Porque ya me despido Y a tú no me importas Y se llama No me llames más Con los chavis Y a tú no me importe ¡Súper! 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 No me llames más No me escribas más No me llames más No me escribas más No me escribas más Y no vengas a poder Porque ya no soy el mismo chavis No me llames más No me llames más No me escribas más Y no vengas a poder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas No me llames más No me llames más No me escribas más Y no vengas a poder Porque ya no soy el mismo chavis No me llames más No me llames más Yo no vengas a poder Y a ti no vengas a poder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas ¡Súper! 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 Y no me queden aplausos, aplausos, aplausos Eso, que bonito, que bonito Los evitas son videros, cumbiameros, cien por ciento en vivo y a todo color Se llama la cumbia de los aerocarriles, señores Se evita con más de ciento diez millones de reproducciones en el YouTube Vámonos bailando, señores, porque ese temita no es de nosotros Es de ustedes, familia, son hilera Puedo saber que no es lo mismo que lo mismo Vamos a bailar con el audio perfecto ¿Cómo dice la masa? 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 Y recuerda que si no tienes pareja, agarra parejo Come el impactante Sol, 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 sol Ahí está por el sueño Estoy avisada en esa noche Señor Vamos a ver Si se llama Si se llama el temita A ver el señor Caribe Se llama ese bote ¡Venice! 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 Y llevó El rato del pingüinito Un pingüinito A medio metro Si no podemos pegar Un rato del rato ¡Venice! 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 Yo quiero ver a toda la cotidiana Y toda la familia Mémez con la mano arriba Y les dimos ¡Yep! 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 ¡Ahora! ¡Yep! 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 Nos venimos a dar bien muchas buenas noches Solamente venimos a apoyar al mejor de la noche ¡Ajá! Y la voz de la voz de nosotros Solamente venimos a apoyar al mejor de la noche ¡Llegó la copia! ¡El poder de la copia! ¡Eso es lo que vemos! ¡La audiencia perfecta! ¡Llegó la copia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hora! ¡Hora! Y no sabores, sabores, sabores Múmero El final, el final de nuestra historia Y como dice la banda Yev, 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 yev Y vamos los reggae, los reggae ¡Vamos a bailar! Si Dios me muero, allá en el cielo los espero Para seguir el ambiente sonridero ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!